En cumplimiento a la ley 1523 de 2012, la compañía plasma en un documento denominado Plan de Acción durante Emergencias y Contingencias PADEC, la estrategia de respuesta rápida, coordinada y eficaz para atender una situación de emergencias derivada de la operación de la central hidroeléctrica Sogamoso. En días pasados el plan fue compartido con los comités de gestión del riesgo de Betulia, Girón, Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres. Claro que sí, todo lo que nosotros nos conocemos es muy útil, lo recibimos con mucho aprecio, ya le digo, nos damos cuenta que es gente especializada que lo hizo, gente técnica, gente que conoce. La información del plan resulta de gran utilidad para los municipios porque se integra en sus planes municipales de gestión del riesgo. El PADEC evalúa aspectos como la capacidad de respuesta municipal de las instituciones de emergencia, establece rutas de evacuación, puntos de encuentro y planifica todos los momentos previos, durante y después de una posible emergencia por inundación. Este plan es importante para los municipios porque permite a ellos poder gestionar el riesgo asociado a los posibles vertimientos de la central. Entonces finalmente lo que hace Isagen es construir el plan de acción durante emergencias y contingencias de la central Sogamoso y lo que hace es que se lo comparte a los municipios, se lo socializa y ellos finalmente lo incluyen dentro de su plan de gestión del riesgo municipal. La ejecución del PADEC se articula con los consejos municipales y departamental de gestión del riesgo y todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, la comunidad e Isagen.